Y bueno, Banta, el otro día, el otro día estuvimos, este, tuvimos muchísimas muertes, muchísimas, muchísimas kills, pero, este, no, obviamente que no van a haber todas porque va a ser muy aburrido, tampoco lo de minar tanto, solamente los momentos muy interesantes, y ahorita, pues, ya ven que nos encerramos, estoy ahorita nuevamente con Briggs, con Testar, están checando lo del audio, vamos a ver qué tal está, uff, es de noche todavía. Yo creo que ahorita se conectan, vale, ahí está Briggs, y bueno, el día, el día de hoy, vamos a ya construir nuestra casa, wey, no, ya está amaneciendo, ya amaneció, muy rápido, qué rápido, digo, muy rápido, muy rápido, muy rápido, ya amaneció. Pues bueno, vamos a explorar así, ahí está todavía nuestro, pequeña lancha, lancha horrible, y, esa cosa está todavía ahí, uy, no hay que verla, no hay que verla, no hay que verla, pero, ¿por qué no se va? Ching, estoy atorado, porque no se va ese Enderman, y, si no se va, no puedo hacer mucho, podría ser mi casa ahí arriba, estaría estupendo, podría crear una torre con todo esto, yo creo que sería buena idea, a ver, pero necesito que ya se vaya, a ver, vamos a explorar, vamos con este creeper, ahí está. Un puto creeper, genial, viene por mí, ¿verdad? Esos creeper, ¿cómo, cómo, cómo, cómo joden, eh? A ver, esta me gusta, podríamos crear algo ahí arriba, no lo sé, no lo sé, podemos crear algo ahí arriba, sería interesante, sería genial, y, pues bueno, voy a, voy a, este, uff, se explotó cerca. Voy a mutear un poquito a, 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 a testar, en lo que ya está ahí, para que me escuchen, en lo que están platicando, para no interrumpir tanto su grabación, ya estamos aquí grabando, entonces, podría ser algo aquí arriba, pero, no, allá, allá, allá voy a ser en la casa. Sale, vale, allá voy a ser la casa. Estamos grabando ahorita, muy tarde, uff, aquí hay bastante piedra, eh. El que ya tiene ya una casa muy genial, es Briggs, pero si quieren verlo, tendrán que visitar su canal, y la verdad, él sí tiene una casa decente, nosotros apenas, entonces, la verdad, estamos como que náufragos, estamos solos. No sé si quiero construir aquí, o allá, miren allá, vamos, vamos a, a, a explorar un poco, tal vez conseguimos un poquito de comida, a, igual lana, para, pues, hacer una cama. Pero esta zona me gusta, es como, muy selvático, me está gustando. Este, apenas voy a conseguir unos texturipad para poder, este, poder instalárselos, aquí hay. Lo que les decía, ahí está. A ver, vamos a ver, uff, tengo muchas cosas aquí que, tengo de esas, debo de deshacerme, a ver. Ya casi damos más lana, eso, lo siento, lo siento, pero es por una buena causa, ven acá, ven acá, ven acá. Eso, es por una buena causa, es por una buena causa. Miren, allá se ve muy padre, porque se ve que puede haber muchas cosas. Bueno, vamos a explorar allá, y luego vamos a la parte, a la zona alta. Tal vez si me quedo en la zona alta, me gustaría mucho, sería interesante. Y... Miren esos bambús. Se ven buenos, eh, se ven buenos. ¿Puedo agarrarlos? A ver. Es que tengo que quitar un montón de cosas. No, no sé cómo que... Creo que este no me sirve. Este no me sirve, bueno, no, no, sí me sirve, sí me sirve. Este no, pero este, ahí está. A ver. Esta me la voy a llevar como para adornar la casa, estaría muy bueno. Me veo, me veo. A ver, ¿qué tal podemos ver acá? No me quiero perder, eh, no me quiero perder, pero creo que sí, mi casa la haré en la zona alta. Lo cual sería muy interesante, muy bonito. Podría llevar algo por acá. Pero igual nos ayuda para explorar un poquito. Estaría interesante. Voy a hablar con ellos. Este, yo me muteé un ratito para que pudieran grabar, este, así, relax. Cualquier cosa avisan y pues ya platicábamos de mientras me muteo. Bueno, está en problemas. Creeper está en problemas ahorita a testar y... Vamos a ver cómo lo resuelve. A ver. Vaya. Es que aquí hay muchas zonas altas. Y la verdad no me quiero, no quiero perderme, no quiero perderme. Entonces quiero buscar un lugar en el cual, este, pueda trabajar bien y que no se me olvide cómo llegar. A ver, sin dado caso me tengo que... Sin dado caso tengo que volver a regresar para acordarme bien. A ver. Ahí hay una cueva. Hay muchas cosas que me quiero llevar, pero yo... Bueno, o sea, ahorita lo principal es buscar un refugio, hacer una casa. Y ya lo de menos es ir a explorar. Uno más, uno más. Es que me va a ayudar la carne, de ellos me va a ayudar la carne. Para sobrevivir. Lo siento, los cientos chicos. Pobres, me estoy, este, atascando con ellos. Pero es parte de la naturaleza. Vamos a ver más arriba. Y ahorita aumentamos los chucks para poder ver un poquito más. Que sí, hagan de cuenta que, o sea, tenemos un servidor que... Que no es de paga, obviamente. Y probablemente tal vez consigamos uno. O nos patrocinemos, estaría sensacional. Pues obviamente que nos va a ir muy bajo de FPS. Entonces ahorita estamos haciendo lo imposible para que jale bien. Uf, necesito comer algo. No me quedo sin energías. Me envenena esto de la carne, el zombie, pero bueno. Algo a nada, está perfecto. Creo que tal vez me voy a construir una espada de diamante. Y esto oscureciendo otra vez. No puede ser. Voy a crear algo aquí, en la parte de arriba. Rayos. Es que... Miren todo lo que hay. O sea, miren todo lo que hay acá. Tanto podremos conseguir algo... No, no, no. Yo quiero explorar. La verdad, necesito ya hacer mi casa. Entonces, si pierdo otra noche, será imposible. Aunque... Bueno. Aunque repercuta algo de... Yo creo que acá... Aquí la voy a hacer. Voy a hacerlo de este tamaño, a ver. Bueno, bueno. Aquí estamos bien, estamos bien. Creo que estamos bien acá. Voy a iluminar. Creo que en esas partes tal vez no venga nada. Pero de todas formas, vamos a iluminar. Por si las dudas. Todo acá, vamos a iluminar. Estamos bien. ¿Alguien? ¿Tienen camas? ¿Tienen camas? Ay, perdón. No, no, no. No me escuchan, no me escuchan. ¿Tienen camas? ¿Tienen camas? No, bro. Chin. Yo para que sea de día. Es que esta zona no me... Estoy en una zona muy alta. Pero no me convence porque... Este... No sé, veo muchas montañas. No me convence. Me gustaría un lugar plano. Pero ahorita estoy esperando a que amanezca. No me convence para nada aquí. Quiero un lugar bonito, plano. Pero no sé si me convenza la altura. ¿Tú cómo estás? ¿Estás en plano o estás en altura? Este... ¿Testar? Yo sigo estando bajo tierra. Ah, bajo tierra. Ah, vale. Hace rato... Hace rato salí a... ¿Cómo se llama esto? Ajá. A buscar recursos, pero se me hizo de noche. Porque tuve que... Me estaban persiguiendo... Me estaban persiguiendo unos creepers. Oh, ya veo. Y bueno, Manta, ya esperamos. Uf. Tuvimos... O sea, fuera de todo lo que podemos hacer en lugares altos, me siento más cómodo estando en algo plano. Y esto es como una isla. Entonces, no quiero ser náufrago en una isla. Vamos a ver... ¿Cómo están ustedes, chicos? Yo estoy muy bien. Yo tengo... ¿Cuándo? O sea, ¿estás bien sin nosotros? Sí. Sí, sí, sobre todo. Ajá, 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 ajá. Ajá, claro. El rico millando al pobre. No, mira. Yo como... Es que yo me concentré en... No me estoy concentrando en... No me estoy concentrando en... Marica. Es que estamos grabando muy noche, bandita. Entonces, obviamente que no vamos a poder gritar. Porque sí, ya están descansando todos. Entonces, somos los únicos locos que estamos ahorita... Pues aquí. Ya casi encontramos otros lugares. Por eso estamos hablando muy... Muy bajito. Chicos, sí. Lo confirmo. Estamos en una isla atrapados. Entonces... No conviene. No conviene. Estamos solos. Yo sé que... Dos y media. Yo sé que Briggs está preocupado por nosotros. No, es que sí, por ejemplo... O sea, quiero accederme a ustedes, pero... Vamos a buscar nuevos horizontes, chicos. A ver qué nos podemos encontrar. Quiero algo de... De... Plano. Quiero algo plano. Bueno, entonces, si en dado caso, por coincidencias, puedo encontrarme en la casa de Briggs, no dudaré en sabotearlo. O en la casa de Testa, no dudaré en explotarlo. Espero que no me hayan escuchado y espero que me haya muteado. Ese gato. Yo no tengo casa. El que tiene es Briggs. Pero, bandita, si quieren ver cómo está la casa de Briggs, que él ya lleva más, no les diré nada. Entonces, este, tienen que visitar su canal. Ya saben que abajo voy a dejar la descripción, el canal de Testa, de Testa Gaming y el canal de Briggs Master, para que ustedes puedan ver cómo van ellos en su progreso. Ahora sí que en su onda. Ahora sí que en su onda. Y, pues, pueden ustedes comentar o comparar quién va mejor, quién sienten que va a sobrevivir, quién sienten que puede ser un guerrero nato. Para que va, para que va. Entonces, mire, yo creo que... A ver, yo creo que aquí vamos a comenzar algo. Aquí me está gustando. Arriba hay un poquito de nieve, pero yo creo que aquí se ve muy prometedor. Vamos a explorar esta parte. Ahí está. No puedo ganarle estas montañas. Oh, ¿se ve? Se ve bueno. Voy a explorar. ¿Qué es esto? Miren un conejito. Me está gustando. Me está gustando. Sí, chicos. Aquí, esta va a ser nuestra... Oh, sí. Oh. Oh. Miren todo eso. Oh, sí. Esta va a ser nuestra casa. Pero para ello, lo que quiero hacer en nuestra casa, obviamente que quiero hacer una estructura muy grande, muy sólida. Entonces, para ello vamos a poner algo de piedra. Yo creo que ese va a ser nuestro amigo. Me gusta porque parece un... Dalmata. Voy a mutearme un ratito, chicos, para no interrumpirlos. Bueno, esta parte obviamente que la van a ver ustedes en cámara rápida. Todo esto lo van a ver en cámara rápida. O sea, está relax. Voy a pausar un rato el video. Ahorita los veo para que vean cuánto llevo de procedimiento. Para que no mostrarles todo esto. Están nevando aquí. Al parecer estamos cerca. Puede ser, puede ser. Estaba platicando. Probablemente estamos cerca de T-Star. Puede ser que nos encontremos. Ahorita ya tengo aquí el piso. Se me está llenando de nieve, pero ahorita lo quitamos. Ahorita quitamos. Bueno, ya estamos quitándolo de la nieve. Bueno, ahorita lo quitamos. Entonces, esta parte me ha gustado. Me ha encantado. Voy a cambiar la configuración. Espérame. Vamos a manejarlo así a tres. Para que nos vaya súper rápido. Bien. Aquí va a ser nuestra casa. Y tenemos algo comprometedor. Tenemos muy prometedor esta parte de acá. Entonces, ya tenemos la casa. Que era lo más difícil de encontrar. Ahora, pues, vamos a construir. Vamos a... A ver. ¿Qué tal nos va? Madera. Pues, tenemos algo de madera. Vamos a hacer lo que es. A ver. ¿Qué es esto? Madera robo el oscuro. Yo no sé si lo hacemos oscuro. Uy. 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 Hay un enderman ahí. Voy a este... Uy. 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 No quiero mirarlo. No quiero mirarlo. No quiero mirarlo. No sé cómo pudo subir. Pero bueno. Vamos a... Hacerlo de madera. Generamos madera. Creo que sí nos alcanza con madera. Vamos a ver. Pues, vamos a comenzar. Hacer el... Pues, el refugio. Vamos a iluminar todo lo que podamos. Ya está amaneciendo. Eso es algo bueno. Igual vamos a colocar por acá. Vamos a quitar esta. Y vamos a quitar una de acá. Bueno, a veces que se quede. Eh... Pues, vamos a seguir, chicos. Que esto... Que esto tiene que quedar bien. Lo de menos es minar. O sea, aquí tenemos muchas posibilidades de encontrar muchas cosas. Y... Se ve muy prometedor. Te ve muy pronto.